¡Pozo setentoso! ¡Abróchate para la aventura! ¡Son los años setenta! ¡Aquí no tenemos cinturón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuiste el mejor de todos! ¿No disfrutas de tu fiesta de retiro? ¡Ah, hijo! Estas cintas me recuerdan mis buenos tiempos, cuando buscaba incansablemente ese escurridizo casco de coco. ¡Pues te tenemos una sorpresa, papá! ¡Esta no es solo una fiesta de retiro! ¿De qué estás hablando? ¡De que iremos a buscar ese viejo casco de coco del que siempre has hablado! ¡Por suerte encontramos una pista cuando excavábamos en la Atlántida! ¡Este pedazo de basura nos llevará directo al tesoro! ¡Hijo! ¡Te lo agradezco! ¡Es fabuloso! ¡Equipo aventurero! ¡Suguete en sus terceros! ¡Los naufragios siempre me dan escalofríos! ¿Qué ven mis ojos? ¿Es posible? ¡El perna café! ¡Ese es! ¡Sí! ¡Muy café! ¡Debemos tener cuidado de no perturbar este antiguo naufragio! ¡No se preocupe! ¡Este barco está equipado con la última tecnología de los 90! ¡Ahí está! ¡En la popa! ¡No! ¡Vamos! ¡Pero, pero, pero, pero debemos tener cuidado! ¡Un mínimo error podría! ¿Podrían dejar de susurrar? ¡Vamos a meternos ahí! ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Yo lo entiendo bien! ¡Mi lenguaje marino es básico! ¡Dame eso! ¡Muy bien, Aquarius! ¡Te propongo un juego divertido! ¡Tú me dirás qué dice aquí! ¿Lo ves, pa? ¡Esto será muy sencillo! ¡Suguétense! ¡Tenemos compañía! ¿Con quién crees que te metes, latoso? ¡Muéstrate! ¡Ahora verás! ¡Mayor villano! ¿Stosh? ¿Stosh? ¿Gale? ¿Gale? ¡Su nombre es papá! ¿Stosh? ¿En serio eres tú? Mi viejo amigo. Estás igual. ¿Gale? ¡Siempre tan elegante! Hijo, quiero presentarte a mi compañero de cuarto de la universidad, Stosh. ¡Oh! ¡Ya nos conocemos! Este lunático trata de matarnos a mí y a mis aventureros. ¡Gata sábado en la mañana! No es cierto. Este hombre es un artista sensible. Jamás lastimaría a nadie. ¡Oso padre! ¡Usted estaba aquí! ¡Él quiso destruir nuestra nave! Tal vez habrías sido más amable si hubieras sabido que eras el hijo del oso aventurero de los 70. ¡Mi nombre es oso aventurero de los 90! ¡Esto es incómodo! ¿Por qué no conversamos esto mientras almorzamos? Conozco un bonito lugar en Islas del Sur de Eurasia. Y por eso esta es mi última aventura por el casco de Coco. ¡Oh! ¿La maravillosa fuente de poder desconocido? Sí, debe ser bueno si te interesa tanto. ¡Bah! ¡Se ve igual que Popó en Ebras! Oye, ¿sabes qué me gustaría? Tienes a tus exclusivos piratas aéreos. ¡No jueguen con su comida! Yo tengo a mi hijo y a su noble equipo de los 90. Aventurero, ¿qué tal si todo?